¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal Soy Pinceladas, para los que no me conocen, un mega saludo Espero que estés muy bien, de verdad, de verdad que te deseo lo mejor hoy y siempre Gente, estaba jugando en Liga Oro, cuéntenme ustedes en qué liga están Si quiero saber eso, porque quiero hacer unas guías de cosas que me he dado cuenta Pero quiero saber si ustedes están en ligas bajas o están todos en ligas altas Cuéntenme allá en los comentarios en qué liga están Fíjense, estaba jugando en Liga Oro Si, esta batalla fue anoche, anoche si, bueno no, anoche no, ayer Si Estaba jugando a lo más normal, estaba tratando de ganar tokens del evento Parece que me ganaba algo bueno Y me topé con muchos asiáticos y me topé en general con gente con muy buenos bots, si No todo el mundo como todos, si, pero no sé si ustedes se acuerdan cuando empezamos hace 3 años atrás Que era muy difícil tener un hangar bueno y competitivo, si, o sea no el mejor hangar, si, no es que ibas a hacer lo mejor de mejor Porque este juego desde que yo comencé a jugar había que meterle oro o farmear oro en ese entonces se podía Para tener al Lancelot, si, y al Galahad, pero bueno La cuestión es que hoy en día hay muchas facilidades, puedes adelantar las mejoras Puedes también adelantar lo que estás produciendo en el taller Es algo positivo, si, antes no, no se podía nada de eso Te tocaba pues cargarte todo el tiempo para subir de nivel las cosas Y pienso que eso ha ido mutando la dinámica del juego en ligas bajas Antes en ligas bajas solamente veíamos robots ya casi que obsoletos o poco usados Y ya no Lo otro que pienso que ha ido cambiando al juego en las ligas bajas Son los pases de batalla La gente se queja mucho Yo soy uno de los que digo, bueno, no vale la pena comprar un pase de batalla Si están dando robots viejos Pero me puse a dar cuenta que todo eso la gente lo está comprando en ligas bajas Quiere decir que el cliente ideal, si, del departamento de marketing, del juego Detecta que el cliente ideal, el que está comprando los pases de batalla También es gente de ligas bajas Entonces prácticamente es así El platino te sirve mucho en ligas altas Pero esos robots tipo invaders Robots que no son tan competitivos Son buenos, pero no son muy competitivos En ligas bajas funcionan muy, pero muy bien Entonces debe ser que la gente los está comprando Los pases de batallas Porque se está armando con buenos hangares Lo otro que me imagino que debe estar mutando las ligas bajas Son los constantes eventos Prácticamente salimos de un evento Llega otro evento No sé si ustedes han notado eso Antes no pasaba eso Pero ahora Evento tras evento Evento tras evento Y en el evento viene algo nuevo Ya sean armas o ya sean robots No me quejo Porque prácticamente eso lo hacen los juegos que estoy jugando Free Fire lo hace Caballeros del Zoyaco también lo hace Entonces pienso yo que eso es lo que está de moda Gastar dinero Yo sé que esta comunidad latina En especial nosotros los latinos Nos quejamos mucho Y la gente como que sufre de ese pedo mental De que si tú gastas dinero Eres una mala persona Pero bueno Me he dado cuenta que Es lo que está de moda En los juegos En general Los que yo estoy jugando Si Si ustedes juegan algo Donde no gasten dinero Y no sea Among Us Dejenme en los comentarios Que juego es Para yo ver Descargarlo Y probarlo A ver si Si me gusta Si Pero bueno En general Les quería hablar de eso De como la gente está teniendo Buenos Fíjense Cualquiera dice que esta batalla Es de Liga Campeón Si o no Hawk Fenrir Yo tengo Scorpion Tenía Lich Fíjense Este también tiene Lich O sea Aujun por allí O sea Nightingale Son robots Ya Como que Ligas altas Si ligas Que tú dices Verga Ya estos robots Dan pelea Este mantenía Un Hawk full Energía ilimitada O sea Algo OP Me gusta Pues en lo personal Si me gusta Porque encuentro Las batallas divertidas En ligas bajas Yo tengo Mis cositas En nivel 6 Y nivel 5 Si No No he subido de nivel Porque bueno No pienso subir de liga Me voy a quedar En liga oro Y diamante Con esta cuenta Si Porque ya tengo dos cuentas En liga campeón Entonces Pero me ha gustado Cuéntenme ustedes Que piensan De los pases de batalla Y en verdad Están beneficiando A los jugadores De ligas bajas Lo otro Que noté No sé No sé si a ustedes Les salió eso Pero en esta cuenta Me salió Todos los días Sin excepción Me salía Una oferta De un robot Por 5 dólares Me salió El Hades Me salió El Falcon Me salió El Weyland Me salió El Aoyun En 10 dólares Si no me equivoco Pero tenía dos armas Tenía dos Viper Y yo dije Vergación O sea Esas ofertas Es más Me salió Sin paja ninguna Me salió El Aumín En 13 dólares Y me salió El Artur En 6, algo Y yo dije Verga De verdad Estuve tentado A comprarme El Artur Si Pero cuando me metí Otra vez En esta cuenta Ya no estaba la oferta No sé qué pasó Ni idea Y pues Me jodí Pero estuve tentado A comprármelo En esta cuenta Porque Los titanes En esta cuenta En este nivel De ligas bajas Si marcan Totalmente La diferencia Y mi titan kit No le he querido Meter dinero Platino Como quien dice Porque no lo veo Tan competitivo A futuro Pero bueno Todo eso está pasando Y eso me hace pensar Que vamos a tener gente En ligas medias Si En diamante Por allí Experto Y maestro Ya ligas medias Y altas Vamos a tener gente Bien equipada Ya que unos meses Si van subiendo De ligas Si No quieren decir Que van a ser MK2 Ni nada Por el estilo Hablo yo Del equipamiento Si Armas Y robots Yo Tengo armas Super simples Las que me he ganado Y las que he podido Pues Sacar En cofres Pero pienso Que actualmente Es muy fácil Muy fácil Obtener Ítems En comparación A cuando yo Comencé a jugar Este juego Si Era super Más difícil Super Más complicado Sacarse Sacarse las cosas Ahorita Hay demasiadas opciones Están los eventos Que prácticamente Suceden Cada dos meses Entonces Está super bien Y aparte Están los famosos Pasos de batallas Que también Están dando armas Y la vaina Está buena O sea La vaina Está buena Para quien Está comenzando A jugar War Robots Si Para los que Ya llevamos tiempo La vaina Está jodida Porque lo nuevo No sale Al taller No sale nunca Al parecer El escorpión Ya lleva seis meses Y no ha salido Y No pasa nada O sea Como que yo no sé Qué pasa con eso No sé por qué No sacan las cosas Al taller Pero bueno Fíjense acá Dos minos Mierda No veo tantos minos Ni siquiera en Liga Campeón O sea Las cosas como son Veo tantos minos Cuando me encuentro Escuadras Pero así De gente random No veo tantos minos De verdad Que me he quedado Sorprendido De los ítems Que hay En Ligas Bajas Esta batalla La subo Y les digo a ustedes Que es de Liga Campeón Y ustedes se lo piensan Dicen Si Bueno Pinceladas Estaba jugando Con un hangar De nivel bajo En Liga Campeón Pero fíjense Es mi cuenta De Hayan Pinceladas Que está en Liga En Liga Oro Y De verdad Que me quedé Sorprendido 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 De Los buenos hangares Que conseguí Ojo Como les digo No son chetados Buenos equipados En ese aspecto Bueno gente Déjenme en los comentarios Que suerte han tenido Ustedes con el Minos Con el Shell Y con el Tifon Que prácticamente Es lo nuevo A pesar de que la gente Quiere mucho El Hawk Yo calculo Que al Hawk Le van a hacer Otio nerfeo Porque está demasiado Chetado todavía Y cuando salgan Los otros titanes Como que no es negocio Que te lo maten De una vez Al menos Que vengan Con otros escudos físicos Y vainas locas Fíjense Este es uno De los asiáticos No es farmer Pero tiene un Falcon Tiene dos Tifon Y tiene un Fenrir Un Hangar Muy pero Muy competitivo Para estar en Ligas Bajas Es como el mío Yo tengo un Hangar En Ligas Bajas Muy competitivo Porque me lo he ganado Todo prácticamente Y lo he sacado del taller Y fíjense Que al otro amigo Tiene un Hawk Super competitivo Un Nightingale Y un Lancelot Y tiene un Fury Allí para distancias Medias En verdad Que me encantó Estas batallas Que tuve En Ligas Bajas Me gustaron Me gustaron mucho Muy buenas Muy entretenidas Había gente con Hawk Pero no Como en este momento En Liga Campeón Que es una vaina loca Bueno gente Me despido No se te olvide De darle like Y suscribirte Bye bye